El programa Venga la Alegría No solo somos grandes compañeros, también somos amigos, todos los días nos divertimos juntos, nos queremos y respetamos, escribió en su cuenta de Twitter arroba Serje Sepúlveda lee también, fans de Talía implementan misión piñata para llevársela desde Reynosa a este comentario, la conductora agregó, así es. Gracias por el interés pero nos llevamos espectacular y nos queremos más. Todo inició cuando durante el juego sin palabras, Tania se molestó porque Patricio Borghetti no le dio un punto a su equipo y si al de Sepúlveda. Entonces comenzó a reclamar, como nosotros nos equivocamos no pasó nada, pero aunque Sergio se equivoque le hacen válido su punto porque le tienen miedo y como no, si es el productor. Aquí el momento, checa desde el minuto 5. No te pierdas Song. Adiós Patito. Hola Lu. Dana Paola se desnuda para la televisión.